Buenos días, mi nombre es Álvaro Méndez, yo el Ministro del Establecimiento San Ramón, cerca de la localidad de Colonia La Valleja, en el departamento de Salto, en la Ruta 4. Y hoy quisiera invitarlos a la cuarta jornada del proyecto CRI Lumerino, que es un FPTA donde se busca promover las tecnologías que están validadas para el arroz o el cumulo. El viernes 26 a las 13 y 45 de la tarde en el propio establecimiento, que es en el kilómetro 107 de la Ruta 4, es el Camino del Mangrullo, son cuatro kilómetros y van a ver el establecimiento ahí, van a ver carteles indicando cuál es el lugar, pero se ve desde el camino ese, se ve dónde queda la estancia, hay un cartel que dice Estancia San Ramón. Estancia San Ramón